El equipo cumpleañero Estudiantes de Mérida enfrenta a Llaneros de Guanare, actos protocolares para celebrar precisamente el cumpleaños y el debut de Jan Roland marcando precisamente esta fecha memorable de 25 años en la palestra del fútbol nacional. Madrinas, la presencia de Baltasar Porras, Monseñor que estuvo en el estadio y el equipo que saldría a la cancha. ¡Mira, vamos! 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 Gracias.